y ahora de que nada quien dice maricano nacido en el salvador nada más antes de la señora dice su seña de que no era momento a la señora mejor que no era de la que estaba ahí ya está que estaba revisando el volado y bien vídeo cuando me había que no y llegó william y luego william allí cuando estaba se pusieron los dos cuando ya no que entraba la gente se pusieron los dos de verde se pusieron los dos de verde a revisar los pasaportes ya te había hecho mareado o sea cuando ya te hizo así ya te habías medio quitado de ahí no yo me quedé parado nada más ahí esperando que abriera y cuando vi eso que pusieron los dos de verde me hizo trabajo mareado y ya después los de seguridad los seguros que andaban allí ya muchos bien los habían visto que nosotros habíamos llegado dos veces ya nos quedaban viendo todos ya y llamamos nosotros otra vez nos mandó al uber y el uber nos recogió y donde estaba la camioneta esa esa border patrol adelante en una vuelta había cuatro camionetas de border patrol estaba lleno estaba lleno ya vaya en eso en eso vino y estábamos ya y ya dijo el maestro ay yo ya no ya no el chamaco estaba enojado por teléfono siempre de que no había dado dos oportunidades ya que no hacía responsable todo y por qué pues y supuestamente la misión debe pasarlo como sea y el de justin que decía al maestro que lo había contratado el que estaba cargando yo le dije yo no me cargo ahora encargo usted le dije porque pues si usted es el que tiene contacto aquí le dije voy en eso me dijo lo dijo hey no hay dinero ya para pagar el hotel donde están dijo así que ahora se van a ir por donde un amigo que tengo yo allí y nos llevó para donde un amigo sabía comió los cinco mil dólares y no quería ni pagar el hotel ya nos mandó por donde un amigo y había un salvodeño un hondureño y un mexicano ahí vivía en esa casa pero qué hombre es tan sucio o sea no es nada el diablo no el diablo no el diablo es aseado camarón esos hombres eran tan sucios de que comían y dejaban todo allí y han dado el montón de cucarachas encima de las tortillas y así comían ellos así y el montón pero bueno allí nos pusieron a nosotros allí nos metieron en la casa estuvimos por dos días solo encerrados y un olorado bien raro yo no aguanté ya vine yo le dije el de justo mira le dije de una u otra manera yo lo más mañana o como sea consigan un coyote de lo que sea yo voy a yo me voy a tirar le dije yo no quiero estar aquí ya estoy harto vengo de estar encerrado vengo harto de estar encerrado ya en méxico le dije yo de una u otra manera sáquenme de aquí le dije si no te preocupes me dijo que yo yo me rebusco llame y llegó el señor ahí un señor un hondureño el hondureño me dijo mira yo conozco un coyote que que pasa documentado para arriba me dijo así es que si quieres te hago el contacto ahí medio y es seguro si es cien por ciento seguro él te cobra menos cuatro mil dólares hasta el puesto solo le das quinientos aquí medio y ya lo demás arriba me viene yo mire cara y en lo que en lo que estuvo en lo que estuve ahí le hablé yo al de justo y me dijo basta bueno si está bueno medio si sentí que está bueno o sea si cruza veniste con el medio y viene yo le di los 500 me va a recoger el maestro cuando me llegó a recoger ya había ya o solo ya no iba el otro y ya no iba el otro y se quedó con el mexicano y se quedó porque como ella no tenía dinero y me despedí de ellos y vine y me dijo llegó el coyote no hombre no te preocupes medio es un día de camino nada más me va a caminar por el desierto también un día de camino al siguiente día está recoja ya ya te entrego allá con tus familiares no te preocupes yo cien por ciento toda mi gente toda cruzada a ver cómo cruzar de bala a ver cómo no te preocupes me decía el maestro gordo chivo vine yo y le di los 500 ya estoy con mi amor la jenny ya decía en justo ella me voy a recoger yo voy a ir allá con ella decía yo feliz ya yo feliz de estar allá con la mamacita caranya le decía hace rato la estoy quitando vayas en eso en eso en eso viene yo y me recogieron ese chamaco y ya le hablo a los guías los que los que me iban a pasar a mí caminando llegaron a recogerme tres tres guías pero desde que me llegaba a recoger los guías se miraban que no eran buenas personas me iban a recoger ya después fueron a una a un súper a comprar mochilas suero agua galleta manzanas tortillas un montón de cosas comien atado no comien atada agua y unos garrafones de agua así chiquitillo así eran garrafones de agua vaya y después nos llevaron me llevaron para una casa donde esa casa desde que entré había vomitado había sangre había de todo y estaba un gran altar con llena rosa había estaba la santa muerte y estaba y un olorado ala jenny había un tufo un tufo camaron pero un tufo fuerte super fuerte la gente muerta desde que entré allí boom como que me pegaban saliste de aquí me decía como que saliste saliste mala vibra mal espíritu ajá yo desde que entré allí por así pero la misma vez me metí a ese tufo y me metí a ver ajá así huele ya cuando me baño en el sapo y me quedé allí y en lo que estuve allí ellos estaban preparando todo y ellos allí hablaban ellos decían nombres y yo me va a llevar un grupo decía uno eran trequillas yo me va al otro el otro decía yo me va a llevar unos tres gorditos y me va a llevar unos tres flacos decía el otro yo también y yo le decía cuántos habían pues ah cuántos habían no ahí en esa casa no había nadie ah pero si tenía gente repartida quizás ajá espere en eso viene y me dice me llega un flaco de loquillas me dice ey me dice chelo venime si quieres llegar hasta en tu destino seguime a donde yo vaya me dijo seguime me dijo porque yo te voy a decir algo porque son treinta personas las que tenemos bueno en realidad son cincuenta me dijo pero solo vamos a cruzar treinta mañana pero de las treinta me dijo yo lo más que le voy a entregar a migración son unas unas seis me dijo o sea de las treinta diez cada día diez cada día una serie entre la migración entre los cuatro así decían así que vos por nada en el mundo te me vas a dejar o sea como quien dice que no era tiro seguro pues que era el más fuerte que avanzaba siempre tiraban de carnaval a otro para poder pasar y en eso mire y en eso viene y me dice pero lo más yo creo bueno ya espero decir bueno en eso me dijeron como te discrimina mira de neyeli dormida estaba va a creer ya vamos a despertar menos me afecte el comentario en eso salimos a las tres de la mañana en unas camionetas dos camionetas iban los villas y después llegamos a una gran cazona pero gran cazota y los metimos ahí y estaba un montón de cuartos y sale un montón de gente niños un montón de gente inmigrantes todos ajá y en dos camionetas que las camionetas eran como las que le hizo pedazos de chela a la gladi así eran las dos camionetas idénticas y viene y le dice un guía hay 50 personas en esa casa vaya y le dice lo que vamos a hacer es lo que quepa en el carro eso lo vamos a ver cada guía lo que quepa nosotros tiremos gente dijo nosotros tiremos la gente y vinieron y ya adentro de las camionetas sacaron un montón de gente todos los gordos a un lado los flacos a un lado y los pequeños a un lado y vinieron miren así lo ponían a uno así ven así lo ponían a uno así ven y el otro aquí y el otro aquí sin moverse sin moverse y así lo pusieron y dijo los metieron 10 en una camioneta en una camioneta 10 y dijo no se vayan a mover por nada en el mundo ni vayan a sacar la cabeza porque uno que vaya a sacar eso y ya y la va a riegar a todos vaya mona vos ahí mirá ve choco vos en una de esas lo confió y vino y me dijo y me dijo yo estoy acostumbrado con mi familia van a aguantar una hora y media así dijo así que por favor no quiero que se muevan ándale y después se fue uno adelante y iban los dos carros atrás uno que iba informando que no había ni un policía adelante yo iba así así iba sin moverme mis pies muertos los sentía gordos así sin moverme sin moverte porque lo que hagas no va a pasar una hora y media ya cuando llegamos ahora siento lo que sienta la mexicana si como pies gordos ya cuando llegamos ya ya cuando nos tiraron dijo ey cuando se apegan me cierran las puertas dijo y las mochilas donde lleva el agua y los sueros y comida esas se las ponen cualquiera dijo ay aparte de la gente iba todo eso las municiones ajá que entró ya le íbamos haciendo así pero espera yo lo voy a decir ahí esa parte vaya viene y le dije yo ey yo me voy a encargar de cerrarte las puertas le dije yo va chivo el primer carro con 10 personas se fueron hasta adelante ellos iban por su ruta el otro de las otras 10 personas iban por otra ruta y nosotros que íbamos íbamos por otra ruta y llegó y nos tiró le cerré las puertas rápido y me tiró al otro lado pero mis pies muertos yo corría y no me sentía los pies y con una mochila de comida y los otros iban tres mochilas de comida y los otros tres también llevaban otros chamacos ahí y caminamos 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 corriendo así corriendo los metimos adentro ya entramos ya a lo que era toda la toda esa cosa del desierto ya caminamos a lo lejos y miraba el montón de carritos que pasaban nada más y yo decía me regreso porque como un kilómetro nada más había corrido y con la comida no aguantaba allá con la lengua para afuera y decía yo y a todos nos habían dado un galoncito de agua así de pequeño así de pequeño que no aguantaba